Un gran desafío para el hombre y la mujer de hoy es el llamado universal a la santidad. Dice Jesucristo, sean santos como el Padre Celestial es santo, sean perfectos como Dios es perfecto. Solamente Dios es santo, queridos hermanos, sin embargo, Él nos invita a ser santos. Santidad tiene que ver con la justicia social, santidad tiene que ver con la instauración del reino de Dios. Santidad es apartarnos del reinado de la oscuridad para pasar al reinado de la luz. Es pasar del reino de la muerte al reino de la vida. Que viva la santidad, santidad es sinónimo de vida en abundancia, santidad es sinónimo de luz. Que Dios nos conceda esa gracia hoy siempre y todos nos esforcemos por ser santos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Bendiciones abundantes para todos.